Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves en tu esquina Enqu threat no se walk Tú la ves, tú la ves Pero dimecí Tú la ves, tú la ves en tu esquina Enquete a tu perfil Puede ser una bu Listenerdad Es que nadie se quiera Ya navego en tu belleza Yo voy a salir a tu bebé Chula es como vino con la cena En esquina Como lo guía en barilita Loca, loca, loca Coloco loco y ella lo quita Coloco loco y ella lo quita Que lo coloco y ella lo quita Que lo coloco y ella lo quita Que quita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es tu amor Que ven así En YouTube Yo estoy buscándose en el medio Pa' que tengo gente Dale, de noche un cuento Dale Nueve día Que lo que se haría Termine cámara Oye, luz se apaga Caga ya Loca pa' encarar Tú sabes que esta pa' encarar Lo que guía en la gana Tú no te guía Tú no te guía Tú no te guía Su cuerpo hace que guía Yo dudo que como la gente bonita Que quita que esté esta noche roche Te guía Te cae en una esquina bonita Soltero, yo tengo a mi lado. 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 El pecho se me quiere salir del corazón Estoy perdiendo la noción del tiempo Viento soplando Aire acondicionado, tú has mirado Los dos desesperados En un perreo intenso Venso, drama, silencio, suspenso Por un momento, un instante Tú no sabrías que yo soy cantante Oye, que cuando estamos en el banco Que a veces hasta me traigo Yo no vivo pa' yo, güey Yo toco el cielo con tu Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Es una esquina Que yo soy ahogando con su cabello Con un destello del cielo cayendo De estrella mula Soy capaz de matar lo que soy capaz De estrella mula Tros la ne Brampa De bucuna, brava Tros la ne Brampa Mua Loba 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 Reta 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 Saen Usted lo quita, y está sequita, y yo te invito, te invito conmigo Melega, 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 yo ando con mis penas, pago Estos son víctoris, 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 víctoris Tú la e, tú la e, tú la e, tú la e Pero dime si tú la e, tú la e, tú la e Gracias al presidente que hizo posible esto Gracias a la gente que nos trajeron Así se dice, la trajeron